Si te impusieron un comparendo de Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana en Envigado por infringir alguna de las medidas adoptadas por el gobierno nacional, departamental o municipal en razón del aislamiento obligatorio, aprovecha los beneficios que tenemos para ti. Las Secretarías de Hacienda y Seguridad y Convivencia del municipio de Envigado concedieron por única vez y hasta el 30 de junio de 2021 los siguientes descuentos, 60% sobre el capital de la multa y 100% sobre los intereses moratorios. Es importante mencionar que estos comparendos aplican para los que se impusieron hasta el 31 de agosto del 2020 y se extiende el beneficio a las solicitudes que ingresen hasta el 30 de junio. Los invitamos entonces a beneficiarse de este descuento. Accede a estos beneficios realizando una solicitud por escrito dirigida a la Secretaría de Seguridad y Convivencia de Envigado en la cual solicites la aplicación del descuento de capital e intereses moratorios y envíala hasta el 30 de junio de 2021 al correo electrónico ana.palacio.gov.co o puedes presentarla de manera física en la Oficina de Erradicación de Documentos ubicada en el primer piso del Palacio Municipal Jorge Mesa Ramírez. Estos descuentos aplican en los mismos términos y condiciones para aquellos contraventores morosos a quienes se les haya iniciado procesos de cobro coactivo. Juntos sumamos por Envigado.